Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico. ¿Qué siente Libra por ti? ¿Qué siente la persona del signo Libra por ti, por vos, sea del signo que seas vos? Vos podés ser de cualquier signo. Este caso es ¿Qué siente Libra por ti? ¿Qué siente Libra por vos? Bien, ¿qué siente Libra por vos? Sea Libra hombre o Libra mujer. Bien, más si es Libra hombre, está totalmente fanatizado, está ciego por tener intimidad con vos. Bien, si es mujer Libra, ella es interesada e incluso puede querer embarazarse por interés económico. Si es mujer Libra, fíjate, tanto el hombre Libra como la mujer Libra, está muy muy mal aspectado. Nos habla de, bueno, que busca engañarte. Mujer Libra busca engañarte, Libra por interés. ¿Qué siente Libra por vos? ¿Qué siente Libra por ti? Si es, fíjate, la mala influencia, la mala influencia, más, repito, si es mujer. Si es hombre Libra, realmente está loco por loco, fanatizado por tener intimidad con vos. Si es mujer Libra, fíjate, reina de oros, reina, acá está ella. Quiere engañarte, probablemente clavarte con un hijo, tener un hijo, pero es todo por interés económico. Hombre Libra, el hombre Libra. Fíjate, fíjate, es como que viene de una pérdida y de vuelta los vicios. Es como que enseguida quiere estar, viene de una pérdida y como que quiere meterse en otra relación. De vuelta, nos habla de vicios, de caprichoso, es lo sexual, sí, pero también es esto de sentirse mal por una pérdida. Acá el hombre Libra, probablemente, como que hubo una separación. Si, ¿qué siente Libra por vos? Ninguno de los dos siente nada. Por ahí hay deseo sexual y un poco de desesperación por parte de hombre Libra. Y de parte de mujer Libra, bueno, ya me has rebuscado. Bien. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Qué siente Libra por vos? Ya sea hombre o mujer Libra. El nacimiento se vuelve a repetir esto de guardas y vos sos un hombre de cualquier signo y andás a las vueltas con una mujer Libra. Tiene planes de quedar embarazada, ¿eh? Bien. Bueno, y el hombre Libra. La alegría, la fantasía. A ver. Sí, hombre Libra está fanatizado con esa mujer. De vuelta, está fanatizado con esa mujer, quiere una relación duradera. Pero repito, muy incentivado, muy ciego por lo sexual y también en parte quiere iniciar algo porque quiere tapar una frustración con otra persona. Sexo sin amor, sí. Bien. En el caso de la mujer Libra, es más retorcida porque, fíjate, los ratones invertidos, se te hace la amiga, se te hace la amiga, se te hace la fiel y en verdad está por interés, guarda, cautela. Y la mujer Libra está ganando terreno realmente con esta otra persona. Qué bien puede ser vos, hombre. El hombre Libra quiere estar, es como que hay dos, por un lado, quiere estar con vos por sexo, incluso puede querer tener una relación secreta, una relación clandestina. Fíjate acá el zorro que nos habla de engaño, sexo, pero hay otro hombre Libra que quiere escapar o quiere tapar una separación, una pérdida y quiere estar con vos. Se puede estar dando las dos cosas, que quiera estar con vos, tener una sexualidad en secreto, mientras se está separando y quiere después, como sale de una relación, está saliendo de una relación, tiene vida íntima en secreto con vos y después quiere meterse de vuelta con vos, en una relación seria. Pero bueno, ahí van a venir los malos entendidos. Si vos, mujer, estás enganchada con un hombre Libra, que estás teniendo intimidad, que es onda tu amante, este hombre Libra es casado y te dice, bueno, cuando me separe, vamos a formalizar. Bien, esta formalización de la relación se va a hacer esperar. No es que, fíjate el zorro, un poco te está mintiendo. No es que hombre Libra se separa y vos enseguida formalizas con él. No, no. La tranquilidad. Bien. A ver. Mujer Libra. La mujer Libra es como que lo tiene más, reina de espada invertida, lo tiene más estudiado. Quiere avanzar en una relación duradera con ese hombre. Aunque ese hombre no le guste, pero repito, mujer Libra está por interés. Mujer Libra, lo que busca es la estabilidad económica. El hombre Libra busca con vos, bueno, fíjate, se está manejando con cierta torpeza el hombre Libra. Bueno, lo económico, por el amor, bien. Bien. De vuelta, la mala influencia, la traición. ¿Qué siente Libra por vos? Mujer Libra quiere estar con vos por interés. Básicamente, hombre Libra le interesa mucho, mucho lo sexual. Incluso estará, tener una relación clandestina. Hombre Libra se puede estar separando. Te puede estar diciendo que cuando se separe va a formalizar con vos, pero esto se va a tardar. También, como que está muy mal con su pareja, hombre Libra, si estás metida con un hombre Libra en pareja. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.